¡Para que ríe el toro! ¡Para que ríe el toro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Rombre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos primero! ¡Vamos primero primero! ¡Vájame el gancho! ¡Vájame el gancho negroes! ¡Gracias! ¡Cállate, traigo! ¡Gancho! ¡Lengo el gancho! 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 No, aquí se me cayó. ¡No lo di cabrón! ¡Los marcos del pueblo! ¡No! ¡No! ¡Aquí lo tenía! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ey! ¡No lo voy a apretar! ¡No lo apretes! ¡Ey! 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 ¡Tenido abiertas de arroz, mira! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entra cuando! ¡Ya! ¡No! no 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 oh no 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Hay que sacarlo! ¡Cállate! ¡Ven! ¡Ven! Le hago la música ¡Ven! ¡No la ha apartado! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 pero no y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto es una transmisión de... El campanero. Yo voy a estar guapo.